Hola que tal amigos Karol G e Evie Quinn protagonizaron un gran revuelo hace varias semanas y ahora han dejado claro que todo esto quedó en el pasado Evie Quinn fue una de las primeras pioneras dentro del género urbano cuando no era tan habitual que las mujeres tuvieran representación en el reggaetón ella salió para demostrar que la perspectiva femenina era necesaria entre tantos hombres los años han traído muchos cambios para el género y cada vez más mujeres se posicionan en los primeros puestos de las listas de reproducciones y que mejor representante actual que Karol G que logró romper todos los esquemas internacionales luego de su gran éxito con Tusa y a todo esto por eso se estalló una gran polémica entre las dos cantantes cuando comenzaron a lucharse el título de la reina del reggaetón los fans de ambas comenzaron una intensa lucha por defender a su favorita y ello generó una gran enemistad entre las dos artistas pero parece que todo quedó en el pasado ya que con una nueva foto quedó claro que las dos están dispuestas a dejar toda la batalla de lado y posicionarse entre conjunto como las nuevas reinas del género urbano y por lo cual indicaría un próximo hit mundial si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y compartirlo nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!